Estas son las mordidas que nos encantan aquí en el canal y estoy seguro que ustedes también la aplican cuando se compran este tipo de barbaridades. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Siguiendo nuestros días en Mazatlán, teníamos que encontrar alguna forma de comer barato, surtido, en buena cantidad. Así que decidimos armar un video con varias opciones botaneras para poder entrarle duro, compartir con la familia para ustedes y también que en dado caso que vengan en esta época de Navidad para vacacionar, tengan alivianado el bolsillo y así compartir con todos. Ahora sí, que se venga lo más atascado y lo más antojable. ¿Cuánto pinche mango quieren? Si vamos a comer barato, tenemos que empezar en la calle y qué mejor si estamos en Mazatlán y tememos producto fresco como estas patas de mula y almejas chocolatas. Recién llegadas, abiertas y servidas a tu gusto. Mitad chocolatas, mitad pata de mula. Un desayuno tan fresco como tú por las mañanas. ¿Qué mejor opción que pararse en la esquina con agapito y deleitar su producto tan fresco? Encontramos tostadas, 15 pesos, pero este plato surtido por 70. 3 y 3, chocolatas y patas de mula no tiene comparación. Así, directa de la concha con un toquecito de limón y vámonos. Hermosa forma de empezar el día que con estos mariscos frescos. Creo que cuando le pones limón a la pata de mula y se mueve, queda claro por qué el producto es tan fresco. Gran textura, increíble el sabor de este marisco de esta concha, pero también vamos a entrar a la otra porque nos está haciendo ojitos. En la primera utilizamos una salsa, pero en esa utilizamos también otra mazatleca. La Don Leonardo, los mazatlecos no me dejarán engañar, se sirve con todo y especialmente con unos buenos mariscos, queda mejor. Un poquito de limón, a esta le pusimos sal para que sea el color contrastante y de aquí directamente de la concha para adentro. Ese toquecito de sal hace la diferencia. Aparte de que este sabor de la almeja de chocolate es un poco más suave, como un poquito más limpio. La otra por venir de manglar tiene un sabor muy diferente, pero esta por eso es más popular. Claro, bueno, no sé, ya no sé ni a cuál irle porque le he visto en muchos lados, pero que es buena, es buena. Aparte, bien bonita que está. Estamos compartiendo porque de eso se trata cuando vienes a Mazatlán, de botanear, de gastar poco dinero. Aquí está la opción, platito amarillo con agapito, bien surtido, limón, toquecito de sal, bastante salsa y ahí tenemos. Ahora sí, hay que seguir, hay que acabarnos la orden porque nos espera más botana. Parada técnica, parada obligada si están en Mazatlán y especialmente porque este lugar que se llama Jugo Seldengue es 24 horas. Es decir, temprano en la mañana para despertar jugo nutritivo, un escamocha, un licuado. Pero si están agarrando la jarra y por ahí tienen antojo de un juguito de naranja o lo que ustedes quieran, aquí se lo pueden preparar. Este que yo me pedí es el vampiro que tiene betabel, que tiene zanahoria, apio, jugo de naranja, el bueno para levantarse. Y ya saben, también panques, bollos, un poquito de todo para que como buena juguería amarre perfecto. Ahora sí, vámonos. Y es que nosotros nada más íbamos a hacer una aportación con nuestro jugo, nuestro vampiro y dijeron, a ver, vengase para acá. Les vamos a preparar un cóctel con un poco de coco rallado con nuez, bastante surtidito. Tiene papaya, melón, uva verde y sobre todo fresas, acá frescas. Como si estuviéramos en Irapuato, como recientemente subimos un video ahí en Guanajuato. Tienen que ver el video por acá. Esto cae perfecto para el solazo que está empezando a hacer, la humedad. Y justo me están diciendo que el negocio tiene más de 40 años, siendo 24 horas. Es todo un emblema aquí en la ciudad de Mazatlán, en las noches, en las mañanas, después de la fiesta. Hay varias historias que pueden venir a escuchar aquí en la barra para estar disfrutando y darse un relax de esta ciudad. Y para seguir con esta cotidianeidad de probar las cosas baratas en Mazatlán, yo creo que algo que conviene bastante son unos tostilocos, pero que vengan con ceviche de sierra. Para calmar el antojo botanero, pero con un giro 100% mazatleco. Con ceviche de sierra, a la orilla del mar y bien servidos con salsa picante para que no se olvide que son botana. Aquí yo creo que todos conocemos o por lo menos la mayoría de los mexicanos lo que son unos tostilocos. Bolsa de botanas, tienen que ser estos verdes porque si no, no cuentan, especialmente si estamos en esta parte del país. Pero acá lo interesante es lo que se le pone acá arriba, una cama prominente, sustanciosa y de buena cantidad de ceviche de sierra. En un momento les voy a decir cómo va a preparar este ceviche, pero básicamente se pone todo con pilón hasta el final y una sábana de salsa de habanero y también de valentina para que amarre, se vea más bonito, se les antoje a las personas y nosotros podamos agarrarlo en cucharita y para adentro. Pero es que esta sonrisa, hasta me estoy trabando, pero es que esta sonrisa que se me pinta en la boca es por sentir las texturas, por sentir el ceviche, el pescado picadito junto con la zanahoria, la cebolla, el pepino, el limón, la sal, la pimienta, todo bien revuelto, que de hecho eso es algo que podemos hacer. Aquí todavía no le hemos revuelto, pero se puede agarrar la cuchara, empezarle a escarbar desde abajo, todo que se junte con el tostito, que se haga un batidillo y les va a saber mejor. Pero si se lo comen directamente de la cuchara, les va a saber a gloria. Y otra cosa que pueden hacer, evidentemente es meterle las manos, porque la botana se hizo para esto. Si es algo barato, no tiene que dejar de ser la misma estructura, la misma parte, esto de agarrar las papas, de sentirla con la salsa, que se vean los brillos, la levantamos y esta tiene que crujir. Aquí la cosa cambia para bien, porque tenemos esta parte del maíz, todo en conjunto, truena, se vuelve este picadillo todo, la masita, el tostito se quiebra tan pero tan fácil y con ese toque de chile jalapeño también agrega muchísimo, a pesar de que esto ya tenga su sabor, su marinado. Como sea que se lo quieran comer, como disfrutar, ustedes siéntenle y después me agradecen. Aparte, están aquí en las playas y qué mejor que estar viendo el mar mientras se echan su cevichito de sierra con sus tostitos. Me encanta la dualidad que se genera tanto por la frescura del ceviche, porque evidentemente todo está aquí con una muy buena calidad, traído del día, todo manejado de la mejor manera, no se mete en las manos, pura cucharita, servida, hasta parece una fuente, como si fuera un espectáculo con lo fácil que puede ser acceder a este tipo de botanas. Puedes ir a la tienda, hacértelo en tu casa, pero eso es lo interesante de venir aquí a Mazatán y comerlo en su hábitat natural, por así decirlo. Gozar el ambiente, la gente, la tuba que luego está por acá, como todo esto que se siente. Y si quieren seguir experimentando, también apriétenle desde abajo con todo y la bolsa para que se haga esta papilla. Y de aquí, con la cuchara, para adentro. Aparte, no crean que no me quiero quitar los lentes para no verlos a la cara. A mí se me hace, de hecho, un poco impersonal grabar con lentes, pero me está dando directamente el sol aquí en los ojos. Ni siquiera podría verlos a la cámara, no sabría para dónde ver. Pero creo que también es parte de estar en la playa, sentir el rayo, sentir la brisa. Ustedes vengan, alivianense, empiecen a rascarle, ya sea con la mano, con la cuchara. Aunque ya esté un poquito remojado, por acá el tosti loco. Y con esta mordida van a entender a lo que me refiero. Y que siga la banda. Y el rachito que era mío. Ay, 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 ay. Vente la vela, el alco de afán. Y descantela, vente la vela. Aquí desde Mastelán, Sinaloa, los mejores tostitos de Don Juan. De pescado, de ceviche de sierra, de camarón y de elote. Aquí por la zona dorada. Siempre me encuentran aquí. Sí, los mejores de Mastelán, los mejores. Y si no, que los muchachos se los digan. Que mejor que después de ese ceviche en la playa, nos encontremos con esto que tenemos por acá. Que es un sapito, algo muy típico de Mastelán. Que de hecho, fuera de acá no lo he visto. Y de hecho, me acaban de confirmar que es muy, muy de acá. Esto básicamente es una gordita inflada, es dulce y está hecha con harina de maíz y harina maseca. Es decir, harina de trigo. Por eso se ve de esta manera y el proceso es bastante sencillo. Se agarra la masa, se pone a aplanar, se pasa por el aceite caliente. Esto, básico, nueve pesitos, acompañado de un atole de pinole que también cae perfecto justo con el rayo del sol en la cara en la hora dorada. Y lo que tenemos que hacer es sacarle todo el calor. Un hoyito acá adentro y vámonos. Tiene un ligero sabor a churro, pero sin ese toque tanto caneloso como de azúcar abrumante. Aquí está completamente incorporado en la masa, entonces está como ligero. Miren, bien nos decían que aquí el atole, si lo tomamos, no nos saquemos de onda porque es ligeramente salado. Tienen toda la razón, pero es un toquecito nada más. Está en el perfecto balance. Evidentemente el sabor del pinole presente muy fuerte. Es otra experiencia. Ahora sí, vamos a acabarnos estos tranquilitos. Que caiga el sol. Veamos los colores tan hermosos que se ven acá en el atardecer por Mazatlán. Y a seguir comiendo. Hemos llegado a la explanada Sánchez-Taguada, conocida también como el clavadista. Que es este lugar en donde las personas hacen un show bastante único. En donde ponen en riesgo su vida. Nosotros igual vamos a poner en riesgo nuestra vida probando todo lo que hay acá. Hay hot cakes, hay banderillas, hay elotes, hay cocos, hay raspados. Pero lo que vamos a pedir es a lo que no había visto, por lo menos en estos videos. Así que hay que pedir de una vez. Mitad salchicha, mitad tortilla frita y los acompañamientos que gustes. Salsa, lomo, queso, todo para cubrir a estos taquitos dorados en miniatura. Si tienen antojo de algo garnachoso, algo frito. Como saben que nos gusta aquí en el canal y para no extrañar como esta esencia de la Ciudad de México. Estos salchitacos, taquisalchichas, que los dos nombres están correctos, nos acaban de decir. Yo creo que caen perfectos. Especialmente con este atardecer tan bonito que solo se puede ver aquí en Mazatlán. Esto es una experiencia completa tanto por lo visual de las taquisalchichas. Como por la experiencia de donde estamos. En un momento platicamos de esto, pero vamos a adentrarnos a lo que tenemos por acá. Y después le vamos picando. Se sabía. Y se confirma. La tortilla frita. Siempre está buena, no importa con qué lo combines. El secreto es todo lo que le ponen. Que es pierna de puerco con naciote. También tiene frijoles. Queso amarillo. Mayonesa. Y quesito fresco para coronar. También unos cuantos chiles jalapeños para que tengamos ese toque de acidez que nos gusta por acá. Y ahora sí. Hay que agarrar, combinar todo. Que no se nos vaya a caer. Y a ver si cabe. Aunque miren, todo viene tan junto, no hombre. Esto es lo que están buscando cuando vienen a comer sus taquisalchichas, sus salchitacos. El bocado gigante. No le puedo meter la mordida porque tiene unos cuantos palillos y no queremos un accidente en este video. Pero de que vamos a tener cuidado y vamos a agarrar de todo, lo vamos a hacer. Déjenme acabar el bocado camaradas porque estuvo tan grande que estoy acomodando mis ideas y acomodando todo en mi boca porque sí me pasé. Pero estas son las mordidas que nos encantan aquí en el canal. Y estoy seguro que ustedes también lo aplican cuando se compran este tipo de barbaridades. Este podría describirlo como el primo hermano norteño de los salchipulpos que nosotros conocemos tanto en la Ciudad de México como en otras partes del país. Me ha tocado verlos. La salchicha está completamente envuelta de la tortilla. Pero aquí la diferencia es que la tortilla está un poquito húmeda para que justo agarre esta textura. Y que no se vaya a romper al momento de estarlas moviendo, de estarlas cociendo. Es muy apantalladora. Pero yo creo que una de estas para una persona está bien. Pero ya saben que como nosotros estamos comiendo barato, esto sin ningún problema puede entregarse a su familia completa, degustarlo. Y es un antojito perfecto para estar caminando por esta zona. Estamos en el clavadista donde pueden ver a los expertos en tirarse clavados por acá. Un aplauso, la vista y qué mejor si es con una botana de estas. Aterrizando, extrañamos la grasa y aquí llegó la grasa. Pero todavía falta algo más porque acá en Mazatán las noches son muy jóvenes. Duran bastante y la comida es la prueba de ello. Así que baje a estos salchitacos y que se venga lo que se tenga que venir. Buenas noches, pasenle jóvenes. Estos son los mejores, adelante chavalos. Cerramos hasta las 5 de la mañana. Día apurado, día tareado, no les voy a engañar. De hecho, pudieron ver que traía muchas mochilas todo el equipo. Estamos cansados, pero no hay nada que no arregle en esta noche que un buen hot dog. Salchicha abrazada por tocino en el mero punto, un pan calentado a vapor y guarniciones de las que quieras. Y aunque barato, barato no es, vale totalmente la pena. Uno pensaría que después de todo lo que ya comimos, uno no tendría hambre. Pero después de que llegas y desde la esquina empiezas a oler todo el tocino. Me están diciendo que es doble tocino en cada salchicha. Se te levanta el apetito, no importa la hora que sea. Y esto lo menciono porque están desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Por estos hot dogs hermosos, te lo armas como tú quieras. Y yo le puse unas cuantas cosas, pero entre mordida y mordida yo creo que le voy a poner un poquito de todo. Aquí lleva aguacate, queso, rufles, cebollitas que no solo son cebollas asadas, sino también tienen tocino. Y aquí es con cuidado porque como pueden llenárselo con cuantas cosas quieran. A lo mejor puede ser contraproducente y se les va a deshacer, pero de que se ve bueno, se ve bien bueno. Aprovechito. Empezamos de lujo, empezamos con todo lo que ya le pusimos, esa cremosidad, la grasita del aguacate, del oro verde. Contrastando con el queso de los rufles de esta papa tan característica. Y aparte lo mejor es que sentimos el tocino desde la primera mordida. Si se dan cuenta, es una momia envuelta totalmente desde orilla hasta orilla quemadita. O mejor dicho, doradita, para que combine con todos los acompañamientos. Justo estos hot dogs les estoy platicando acá con Iván, quien es el encargado de hacer toda la magia del espectáculo. Estaba diciéndole que desde que empecé a ver, empecé a oler, se me estaba haciendo agua a la boca. No solo por los ingredientes, no solo por todo lo que podemos ver, por los colores, sino por el olor. Y los movimientos que hace la misma persona al mover todo, pues ya a esto le agregamos la experiencia de tener todo bien montadito por acá, bien limpio. A cualquier hora que tú quieras, eso es un plus muy grande. Ya probamos así el hot dog, pero vamos a ponerle un poquito de lo que nos hace falta. Aquí nos están advirtiendo que esta de la salsa que le puse es una de las que más pica. Chile de árbol, rojita, para que contraste con todo lo que le pusimos. Y pues bueno, de una vez. Desde el momento uno en que tienes acá la salsa tocando tus labios, empiezas a sentir que a lo mejor no es buena idea porque te puedes matar tú solo, pero de que agrega muchísimo sabor, vaya que lo agrega. Y tampoco nos olvidemos si tenemos la salsa, un poquito de todo y el chile, pues también para combinar texturas y decir que estamos comiendo balanceado y fresco. Es decir, chilito caribe, donde sea, como sea, en cualquier presentación, es de gane. Ustedes ya van a decidir si se piden uno y le echan de todo o se piden unos tres o hasta unos cuatro, porque el tamaño lo amerita, ni también todos los toppers que tienen aquí verdes para que te llamen más la atención y tú puedas agarrar con todo gusto. Y ya sea con un chilito, una salsa, algo de papitas para que tenga ese cambio de texturas, lo van a disfrutar y lo van a gozar. Firmado y aterrizado. A ver si no me arrepiento de haberle puesto esa cantidad de salsa porque ya se están riendo de mí. Esperemos que esa última mordida valga la pena. ¿Esta de qué era, Iván? De Serrano. De Serrano. A ver si no me arrepiento. Hermosa experiencia. Comimos de todo, probamos de todo. Hay mucha variedad, no tienen excusa para que cuando estén en Mazatlán puedan decir, yo comí bueno, bonito, barato y como lo disfruté, aunque a lo mejor se enchilen como yo con ese hot dog. No tienen excusa amigos, tienen muchas opciones para el bolsillo, tienen muchas opciones para la panza y hay para escoger. Así que cuando estén en Mazatlán, tienen que probar por lo menos una cosa de las que les estamos mostrando en el video. Tempranito, en la tarde o en la noche, hay de dónde escoger. Así que si tienen más recomendaciones, ya sea de aquí, de la Ciudad de México o de algún otro estado, por favor pónganlas en la parte de los comentarios que están abiertos a mis redes sociales. Vénganse a Mazatlán, súbanse una pulmonía porque siempre está en pieza. Y recuerden que yo soy el Princhotorres y están viendo La Garnacha, que apapacha. Y suscríbanse y todas esas cosas, mientras yo me voy a la pulmonía que ya llegaron por mí. Sí, 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 acá andamos carnal, ¿cómo estás? Saludando desde Mazatlán. Sí, claro, adelante. Acá andamos todos comiendo, sabiendo que aquí se vende la comida callejera más auténtica en la noche para garnachar. Venga. Gracias. Gracias.